Luigi de Siervo, presidente ejecutivo de la Serie A, desveló que la UEFA no planea organizar partidos de la Liga de Campeones los fines de semana antes de 2027. El presidente ejecutivo de la Serie A ha asegurado el jueves después de participar en una reunión con el organismo rector del fútbol europeo que según las propuestas de la UEFA, un total de 128 equipos participarían en una competición europea dividida en tres niveles, con ascensos y descenso entre cada uno. El nuevo formato, que reemplazará a la Liga de Campeones y a la Europa League, que en conjunto cuentan con 80 equipos en la fase de grupos, comenzaría en 2024. De Siervo añadió que la clasificación para la primera edición de la nueva competición se basaría en los resultados de las tres o cuatro temporadas anteriores. Esta versión coincide con la publicada por el New York Times, que desvela más claves de las nuevas competiciones a través de documentos analizados en las conversaciones entre la UEFA y la ECA. La primera competición tendría 32 equipos, divididos en cuatro grupos de ocho, de los que los cuatro primeros pasarían a octavos de final. Eso garantizaría más partidos y más ingresos. En esta nueva Liga de Campeones quedarían muy pocas plazas para equipos de ligas menores. 21 de los grandes tendrían plaza automáticamente. Los cuatro últimos de esa Champions descenderían. Por debajo habría un segundo nivel de 32 equipos y un tercero de 64. La UEFA presentó el miércoles en su sede en Suiza sus planes a representantes de las Ligas Nacionales de Europa, incluyendo a de Siervo. Existe la preocupación de que los clubes grandes estén tratando de obtener plazas fijas en la nueva competición, independientemente de la posición que ocupen en sus propias ligas domésticas, y que equipos que estén fuera de las cinco grandes ligas vean mermadas sus posibilidades. Esto haría aún más difícil para los clubes medianos emular al Ajax, que llegó a las semifinales de la Liga de Campeones esta temporada. Los campeones de ligas de bajo perfil como los Países Bajos, Bélgica, Portugal y la mayor parte de Europa del Este, así como los clubes de élite fuera de los cuatro o cinco primeros puestos en sus competiciones nacionales, serían relegados a una competencia de segundo equipo de 32 equipos. Ya una tercera división con 64 equipos. El proyecto se ha elaborado y faltan algunos detalles, dijo de Siervo a los periodistas en un evento en Milán. Hay algunos detalles importantes que deben decidirse, como la cantidad de equipos por país. Para el ciclo 2024 a 27, los fines de semana se dedicarán a las ligas nacionales. Además, dijo que, desde el punto de vista de la Serie A, era importante que los equipos aún pudieran clasificarse a través de sus ligas domésticas. El deseo de nuestra liga es que el criterio de mérito deportivo no exista solo dentro de la competencia, sino que debería estar lo más vinculado posible a los campeonatos nacionales, dijo. La EPF, organismo que agrupa a todas las ligas domésticas del continente, ha dicho que no aceptará que los partidos de la UEFA se jueguen los fines de semana o cualquier tipo de liga cerrada. Asegura que solo un pequeño grupo de clubes respalda las propuestas de la UEFA. La UEFA ha dicho que todavía está en proceso de consulta con los clubes, ligas y asociaciones nacionales antes de tomar una decisión final. ¿Let's block a des, guay? Asegura que solo un pequeño grupo de clubes respalda las propuestas de la UEFA.